Bienvenido al Real, mi colegio. Aquí están mis mejores amigos, aprendo de grandes profesores y puedo escoger muchos caminos para mi futuro. Acompáñame a Elementary School. Aquí es donde todos comenzamos. Este es mi salón, algo así como mi segunda casa. ¡Wow! Ahora son más grandes y espaciosos. Este es mi Makerspace. Este lugar me gusta mucho. Aquí es donde hago mis proyectos y puedo crear las cosas que pasan por mi cabeza. Además, por la tarde puedo venir a robótica. En los laboratorios aprendo mucho. Hago muchas prácticas y los experimentos que me enseñan, muchas cosas que no puedo ver a simple vista. Aquí juego con mis amigos en el receso y entreno por las tardes básquetbol. También hay fútbol, atletismo y para los grandes, crossfit. También tenemos canchas de paddleball, hasta voleibol, pero el que más me gusta es el muro para escalar. Cuando quiero hablar con un amigo, puedo ir al oratorio. Ahí siempre habrá alguien que me escuche. Quedó padrísimo el edificio nuevo de música, donde seguiré practicando con el corno francés. Me gusta mucho el arte porque puedo dibujar, pintar y hacer esculturas. Este espacio por las mañanas es la cafetería y por la tarde sirve para conferencias para papás. Esto es Moodle. Aquí hay clanes y casas y juegan en los torneos de los recesos. Compiten todo el tiempo para que su equipo tenga más puntos. ¡Órale! Aquí hay dos salones más que no conocía. Cuando crezca podré ir a Hard School y me gustaría ir al Makerspace, donde tienen más herramientas y equipo para proyectos más difíciles. Hasta podría grabar videos aquí e imprimir en 3D. Y en el laboratorio los experimentos y el equipo para los grandes se ven muy padres. Tenemos dos centros de cómputo. Aquí practico coding porque puedo hacer mis propios juegos, escenarios y personajes. Es una manera distinta de divertirme. Esto es solo un poquito de lo que mi colegio tiene para mí y para ti. Hay muchas cosas por descubrir y muchas personas por conocer. Estoy seguro que mi colegio es el mejor por todo esto y mucho más.